Stoke City contra Southampton. A ver, ataque. No les ha salido muy bien, la verdad, no les ha salido muy bien. Le va a pegar Begovic. Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. Vale, suscríbete si crees que acaba en gol. Suscríbete si crees que acaba en gol. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Qué golazo.